Hola Sagitario, bienvenidísimo a Lili Astral Tarot. Bueno, hoy vamos a hacer tu horóscopo de Sagitario y pues vamos a ver tu energía, Sagitario dinero, trabajo, Sagitario amor, ¿ok? Sagitario recuerda que esto es una lectura totalmente general toma lo que resuene para ti, el resto suéltalo y para lecturas privadas y personalizadas en mi primer comentario y descripción hay un contacto. Te cuento que viéndonos ya estás ayudando a alimentar un refugio animal así que mis bendiciones sean para ti y te cuento que suscribirte es gratis pero nos ayuda mucho así que hazlo y activa esa campanita. Bueno, vamos a empezar. Respecto a tu energía, que es la primera carta que yo siempre saco pues ha salido la carta del juicio, ¿sabes? Pero en este caso está invertido y entonces me dice que puedes estar con una energía de cierta indecisión o que te molesta la indecisión de una persona. veo que tu energía está pidiendo que se defina una situación como tal para que tú puedas tener paz y tranquilidad puede ser que esto lo estés viviendo ahora o lo vayas a vivir en ciertos días y sea ante la incertidumbre lo mejor es tomar una decisión pronta y afrontar las consecuencias de esa decisión sean positivas o sean negativas, ¿ok? Entonces sí veo tu energía que necesita que se resuelva algo con urgencia eso es lo que te está quitando la paz y la tranquilidad, ¿vale? Bueno, he pedido un mensaje a nuestros guías espirituales y hoy el arcángel Jofiel ha contestado y te dice lo siguiente Sagitario Acepta tu valor Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor Abre tus alas para volar alto y no te subestimes, ¿ok? Recuerda que es importante hacer los decretos Entonces te invito a que escribas ya mismo en los comentarios Acepta tu valor para que puedas apropiarte de esta promesa en tu vida Bueno Comenzamos en este momento y vamos a escribir a preguntar, perdón Sagitario en el dinero, en el trabajo Sagitario es mi ascendente Entonces es una lectura que hago con mucho amor Bueno Se viene una oportunidad importante o un cambio importante o algo que has querido hacer y hoy el loco te dice Arriesgate ¿Sí? Puede ser que el tomar el retrasar la toma de esa decisión de una decisión que sabes que tienes que hacerla a nivel económico como mudarte a otro lugar cambiarte de trabajo empezar o terminar estudios empezar tu negocio o darle continuidad Esa es la indecisión que tienes en algunos casos y eso es lo que no te permite tener paz y tranquilidad Arriesgate Sí, esta es una carta de dar ese salto de fe Esta es una carta que te dice Bueno Si lo intentas y te va súper bien pues bien Si fallas pues aprendes lecciones Pero ya estuvo O sea, ya estuvo bueno de que sea el miedo el que defina qué haces y qué no ¿Listo? Saca todo ese fuego que hay en ti Sagitario y ve por ese sueño o por esa meta La Emperatriz fíjate cómo te dice que una vez que tú arranques una vez que tú emprendas porque esta es la carta de la madre vas a dar a luz todos esos negocios toda esa prosperidad y toda esa abundancia pero tienes que arriesgarte sobre todo si tiene que ver con emprendimientos como te digo ella conecta mucho con la energía maternal el gestar el parir algo entonces todo lo que Sagitario emprenda en estos días con fe con convicción créeme que va a ser ultra mega bendecidísimo y así lo decretamos todos aquí ¿verdad? entonces arriesgarse pues que estos son días en los que su tierra económica está súper fecunda y fértil para hacer algo ahí sembradita para que tú plantes la semilla números de la suerte ve por acá me dicen que antes de abrir tu negocio o si vas a reabrir o reorganizar lo limpies un viernes sí y que le hagas algún tipo de ritual de abundancia 49 números de la suerte 41 y 76 ok son números que te van a ayudar en los juegos de azar bueno pasamos a sagitario en el amor y hoy estamos haciendo un especial que se llama ¿qué piensa de sagitario esa persona? bueno esa persona dice tengo que cambiar mi estrategia sí dice así como están las cosas con sagitario veo que lo que yo estoy haciendo probablemente no sea lo mejor para los dos veo que tengo que hacer ciertos ajustes para que sagitario se sienta mejor conmigo para que sagitario realmente se sienta respaldado o respaldada y es como si alguien le hubiese un hecho o le voy a hacer un llamado de atención fíjate sí uff o sea estos días te ha estado pensando muchísimo y es como que la cabecita me le da vueltas a tu persona especial pensando cómo mejorar cómo retenerte cómo evitar que tú no te aburras de él o ella o si te nota como con cierto aburrimiento cómo sacarte de allí de ese aburrimiento con la relación entonces me gusta porque veo sí fíjate que dentro de sus maravillosas opciones se le dice y qué tal si le propongo compromiso porque aquí está el 4 de de bastos dice y qué tal si le propongo un compromiso y qué tal si si más bien así Sagitario se da cuenta de que realmente conmigo van en serio las cosas que yo no estoy jugando con él o con ella y qué de verdad Sagitario es la persona con la que yo quiero compartir cada uno de mis triunfos es como si de verdad el llamado de atención que le están haciendo es un llamado fuerte y es un llamado que no está pasando por alto signos que puede tener aquí la persona si puede ser el ascendente o el solar de tu persona especial aquí de fuego Ariel de Osagi me resuena mucho Aries o signos de aire fíjate como Acuario Libra o Géminis vale recuerda suscribirte dejarme un like un comentario bendiciones comparte este video si quieres apoyar nuestro refugio animal bendiciones querido universo colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados pedimos que ninguna maldición ninguna palabra ningún pensamiento negativo de envidia de ira de celos de odio pueda atentar contra ellos también pedimos una bendición especial para la salud decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas en su salud física en su salud mental en su salud espiritual pedimos además que la economía sea abundante durante este mes que las puertas se abren de par en par que los cielos caigan bendiciones enormes decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos donde pueden recibir buenas condiciones pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos que todas las familias estén en armonía decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor unidas en la verdad que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos decretamos reconciliaciones decretamos el fin de todo contacto cero decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones damos gracias y hoy decidimos que hecho está hecho está hecho está gracias querido universo si tú lo crees escribe hecho está no 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 Gracias.